Matalaque, tierra mía, sí señor. Candidato al distrito de Matalaque, señor Javier Paxi Felipe, comprometido con el pueblo, Perú libre, 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 por un trabajo en equipo, en equipo. Todos tus adexos, guarina, huatahua, cacahuara, roje, y a la que también. Concertación comunal y social, integración sostenible para el desarrollo del distrito de Matalaque y sus cinco anexos, cacahuara, yalaque, guarina, huatahua y lojén, representando al distrito capital, señora Candy Vázquez, por el anexo de huatahua, señor Carlos Surco, por el anexo de guarina cacahuara, señora Noemita Vita Álvarez, por cacahuara y yalaque, señor Julio Cari, y por nuestra cuota joven, señorita Fiorella Mamani, y juntos por el anexo de lojén. Cree en ti, y lo vas a lograr. Un equipo nuevo, comprometidos a trabajar, por el bienestar y desarrollo, con proyectos viables para nuestro distrito, apoyo absoluto al agro, apoyo proyectado para la cosecha de agua, apoyo absoluto a la educación, salud, por nuestra niñez, juventud y adulto mayor, profesor Freddy Valdivia Astoquilca, por una concertación regional, y por la provincia general Sánchez Cerro, con el compromiso, integridad y lealtad, a los principios dirigidos a nuestro distrito de Matalaque, este dos de octubre, marca los cuatro lápices, que representa al distrito, provincia, región y consejero regional, de Perú libre, Javier Paxi Felipe, el pueblo lo conoce, el pueblo lo pide, Javier Paxi Felipe, alcalde de Matalaque. Así se baila este, baila, dando vueltas en el aire Así se baila este, baila, dando vueltas en el aire